Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El cinismo descarado del régimen Ortega-Murillo no tiene límites. En un acto de control calculado, Daniel Ortega y Rosario Murillo permiten la tradicional procesión de San Jerónimo en León, mientras que, con mano de hierro, prohíben la misma celebración en Masaya. La dictadura, cada vez más hostil hacia la Iglesia Católica, juega a la conveniencia, manipulando la fe popular como si fuera un juego de azar. En León, las festividades en honor a San Jerónimo, programadas para el 29 y 30 de septiembre, se desarrollarán con todo su esplendor. Multitudes danzarán al ritmo del toro huaco, entre tragos de licor y fervor religioso. Las calles de la ciudad colonial se llenarán de devotos, en un acto que, a pesar de su alegría, parece aprobado estratégicamente para desviar la atención de la represión que azota otras zonas del país. Pero ¿qué ocurre en Masaya? Aquí, el régimen autoritario, con su odio visceral hacia la Iglesia, ha prohibido las fiestas patronales del santo en 2024. A pesar de ello, los devotos abarrotan los templos, resistiendo con fe ante las prohibiciones del régimen. En 2023, ya la Iglesia había sido relegada a celebrar apenas dentro de los santuarios, mientras la Alcaldía orquestaba desfiles folclóricos al estilo propagandístico del gobierno. La contradicción es evidente. Mientras en León se permite la procesión, en Masaya, cuna de la resistencia cultural, la dictadura estrangula cualquier intento de expresión religiosa. Ortega y Murillo se jactan de permitir el folclor, pero sólo cuando les sirve para mantener su control político. La brutal campaña de represión contra la Iglesia se intensifica con la expulsión, encarcelamiento y destierro de sacerdotes, en un claro intento de sofocar una de las últimas voces críticas que les quedan. El régimen pretende aplastar la fe de los nicaragüenses, pero lo único que logra es fortalecer la convicción del pueblo. La apodredumbre en la dictadura Ortega-Murillo sigue mostrando sus garras en Waspam. En un acto descarado de manipulación política, el régimen sandinista ha designado a Irma Herrera y Feliciano Salomón como alcaldesa y vicealcalde de este municipio en el Caribe Norte, tras la abrupta destitución de la alcaldesa Rose Cunningham Caim por presuntos actos de corrupción. ¿Pero qué hay detrás de estos nombramientos? El silencio oficial del régimen, como siempre, encubre un juego sucio de explotación y control de recursos naturales. Feliciano Salomón, el flamante vicealcalde, no es un recién llegado a las sombras del poder. Este personaje tiene un largo historial de señalamientos como uno de los principales responsables de vender tierras indígenas a colonos y facilitar la entrega de avales para el saqueo de los recursos naturales. Mientras la comunidad misquita sigue viendo cómo sus tierras ancestrales son arrebatadas, Salomón, con su sonrisa de hombre humilde, ha sido un peón más del régimen, utilizando su poder para empobrecer aún más a su propio pueblo. En 2021 fue acusado de entregar el cementerio del territorio a Masau y otros terrenos clave a los invasores, todo para complacer los intereses extractivistas que dominan en la Nicaragua de Ortega. Aunque el ambientalista Amaru Ruiz, de Fundación del Río, ha denunciado públicamente el papel de Salomón en la venta y aprovechamiento de tierras indígenas, el régimen parece premiarlo en lugar de castigarlo. En la Nicaragua de Ortega, los corruptos ascienden mientras los críticos son silenciados. Este teatro político no es exclusivo de Waspam. Apenas días antes, en Mulucucú, el alcalde Erling José Valdivia fue removido en circunstancias turbias, dejando espacio para otra leal al régimen. Genara Dávila Méndez, quien no es más que otra ficha reciclada del Frente Sandinista, una vieja militante de la juventud sandinista con conexiones a la cúpula política. La remoción de Valdivia, según fuentes cercanas, se debió a sus lazos con el exalcalde de Ciuna, Otilio Duarte Herrera, otro nombre envuelto en el lodazal de la corrupción y las luchas internas del régimen. Es evidente que el régimen Ortega Murillo está usando las alcaldías como fichas de su propio ajedrez de poder, destituyendo y nombrando a conveniencia, todo para asegurarse de que el control de los recursos naturales y las tierras indígenas siga en manos de quienes pueden manejar a su antojo. Los intereses de las comunidades indígenas no importan. Lo único que importa es mantener a la dictadura en el trono, a costa del saqueo de la tierra y la dignidad de los pueblos originarios. Un desastre absoluto. El sistema educativo en Nicaragua es una tragedia monumental bajo el yugo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han convertido la educación en un chiste de mal gusto, plagado de adoctrinamiento y carencia total de recursos. Un reciente informe de la UNESCO y el Banco Mundial desenmascara esta cruda realidad. 79 de cada 100 estudiantes de primaria no comprenden lo que leen. Un síntoma alarmante de la profunda crisis educativa que enfrenta el país. Ortega y Murillo han destrozado el futuro de estos niños, sacrificando la educación en el altar de su tiranía. Este dato brutal no solo confirma el fracaso del régimen, sino que pone en evidencia el abandono total del sistema educativo, que desde hace años se encuentra en un estado comatoso. Ernesto Medina, catedrático nicaragüense, lo deja claro. La educación en Nicaragua no es más que un decorado vacío, un discurso bonito para las cámaras. Pero en la práctica, el aprendizaje de calidad brilla por su ausencia. Y, como era de esperarse, la politización del sistema ha sido la guinda del pastel, donde en lugar de libros, los niños son adoctrinados con propaganda del FSLN, más interesados en crear robots obedientes que en formar ciudadanos críticos. ¿El resultado? Una generación perdida, incapaz de entender siquiera los textos más básicos. Y la situación no se queda solo en la lectura. En matemáticas es peor. Si no pueden leer, mucho menos podrán entender conceptos matemáticos o idiomas. La educación, un derecho fundamental, ha sido reducida a migajas por el régimen. Tratada como un favor o una limosna, en lugar de una prioridad nacional, para Ortega y Murillo, la educación no es más que otro terreno de control, donde el aprendizaje queda relegado a la última fila, mientras las partidas presupuestarias van dirigidas a alimentar a sus fieles guardianes, el ejército y la policía. El presupuesto destinado a la educación ha permanecido inmutable durante décadas, sin voluntad política, para mejorar ni un ápice la calidad educativa. Mientras la dictadura asegura su poder, el país ve cómo sus niños se hunden en la ignorancia. ¿Cómo se puede hablar de desarrollo en un país donde la mayoría de los estudiantes no puede siquiera comprender un texto? La cacería despiadada de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua ha alcanzado nuevas cotas de vileza. Mientras el mundo observa en silencio, las religiosas del país viven un infierno burocrático y represivo, atrapadas en un cerco sofocante que las obliga a huir o a resistir en las sombras. Desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, el régimen Ortega Murillo ha intensificado su persecución contra la Iglesia, y las monjas, muchas de ellas invisibilizadas, han sido severamente golpeadas por la maquinaria de represión estatal. Según el informe Nicaragua, una iglesia perseguida, 91 monjas han sido forzadas al exilio, sumándose a los 154 sacerdotes, diáconos y seminaristas que también han tenido que huir del país, 81 de ellas expulsadas sin miramientos por un régimen que no respeta ni la fe ni la dignidad humana. Mientras tanto, otras 10 monjas han visto prohibido su retorno a Nicaragua, quedando despojadas de su misión y arrancadas de las comunidades a las que han servido por décadas. El régimen no se conforma con simplemente expulsarlas. Ortega y Murillo han orquestado un brutal despojo de bienes y propiedades pertenecientes a estas congregaciones religiosas. Escuelas, centros de salud, lugares de culto y hasta los propios hogares de las monjas han sido confiscados, dejándolas sin recursos, para continuar su obra pastoral y social. La última congregación en sufrir este ultraje ha sido la de las misioneras catequistas Lumen Christi, quienes, tras décadas de servicio en zonas marginadas como Acahualinka, fueron forzadas a abandonar el país en medio de amenazas y acoso. Una congregación que ha estado en Nicaragua desde 1960, borrada en cuestión de días. Pero el régimen no se limita a las expulsiones. Ortega y Murillo han tejido una red burocrática para mantener a las religiosas atrapadas en Nicaragua, negándoles pasaportes y cédulas de identidad. Así es, ni siquiera pueden escapar. Una monja exiliada, relató al diario La Prensa, como migración les ha negado documentos vitales para salir del país, dejándolas a merced de un régimen que las hostiga sin descanso, sin pasaporte ni cédula, quedan completamente inmovilizadas, imposibilitadas de buscar refugio en países vecinos como El Salvador o Guatemala. Este cerco burocrático es una trampa mortal, diseñada para asfixiar a quienes representan la resistencia espiritual frente a la dictadura. La jerarquía católica, por su parte, ha brindado poco respaldo a estas mujeres valientes. Con los sacerdotes diosesanos ya bajo una presión insoportable, las religiosas han sido relegadas al silencio, recibiendo apenas palabras de aliento. En un contexto en el que hablar puede significar la desaparición o el exilio forzado, el silencio de la iglesia se ha convertido en una estrategia de supervivencia, frente a un régimen que no tolera ninguna disidencia, ni siquiera la espiritual. El ataque despiadado contra las religiosas es parte de una ofensiva más amplia. Ortega y Murillo han cancelado la personería jurídica de más de 1.500 organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas vinculadas a la iglesia católica. En una clara estrategia de consolidación del control sobre las actividades religiosas y sociales en el país, el Colegio Santa María Reina, administrado por religiosas en Acahualinka, fue violentamente desalojado, privándolas de sus pertenencias y arrojándolas a la calle sin previo aviso. Un golpe devastador que simboliza la profundidad del odio de la dictadura hacia todo lo que represente humanidad, compasión y solidaridad.